Con la participación de decenas de morelianos, el Partido del Trabajo dio inicio a la jornada de salud visual en la capital michoacana, que tendrá dos puntos de revisión y entrega de lentes. El primero será permanente en las oficinas estatales del partido y el segundo será itinerante en varias colonias del municipio. Este programa que ya ha atendido exitosamente a más de 6.000 personas de Apaxingán, Uruapan, Zamora, Huetamo, Sitácuaro, Charo, Álvaro Obregón, Tarímbaro, Zacapu y Los Reyes, espera incrementar la participación de la población moreliana, que se estima será más de 500 personas. Al respecto, Francisco Javier Oacus Esquivel, coordinador del Programa de Salud Visual del PT, externó que la dirigencia estatal petista está determinada a llevar este beneficio a todos los municipios. Por ello, se realizan constantes reuniones de organización y logística con los líderes municipales partidistas del interior del estado. La dirigencia del Partido del Trabajo gestiona el 80% del costo de los lentes y la persona solo tiene que dar una cuota de recuperación de 250 pesos por un par de lentes de buena calidad y personalizados. Es decir, primero son atendidos en los puntos donde se instalan, dependiendo del municipio, y ahí escogen su armazón, por lo tanto son enteramente a gusto de la población. El integrante de la Comisión Coordinadora Estatal explicó que el PT no se preocupa por los sectores, sino se ocupa en trabajar para resolver sus necesidades, con una franca vocación de dignificar su calidad de vida. De ahí, que así como existe este Programa Permanente de Salud Visual, se encuentran los proyectos educativos y productivos que se desarrollan a través del Frente Popular de Asociaciones Civiles del Estado de Michoacán.